Esto es Estudio Q, yo soy Ana Fonte. El día de hoy, maravillada, fascinada, como siempre, en el estudio de mi querida amiga Esther Sandoval. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, muy bien. Qué gusto de tenerlos aquí. Muchas gracias. Veo obra nueva, tuviste una exposición, cuéntame, por lo pronto, tuviste una exposición en la Alianza Frances. Sí, exacto. Fue una exposición que se llamó Axis, quiere decir ejes. Toda la exposición, todos los cuadros estuvieron basados sobre todo en ejes, en puntos de puga. Trabajé mucho sobre planos, sobre plantas de planos arquitectónicos. Como que quería hacerle un poco, un honor a mi carrera y, ¿cómo se llama? Y a los ejes, ¿no? Que en realidad son dos cosas. O sea, sin un eje no puedes empezar nada y el eje, por otro lado, pues todo lo que te rige en la vida es un eje. Entonces, es cosa de tenerlos presentes, de no salirte. Es la guía, ahora sí. Entonces, de ahí me basé para hacer esa exposición. Y muy inspiradora, les voy a contar. Es un recinto pequeño, la Alianza Francesa. Entonces, estábamos todos como en familia y Esther nos puso a pensar, porque nos preguntabas, ¿cuál es tu eje? Y lo escribía. Sí, sí, lo tenían que poner anónimamente. Y ahora que ya se quitó la exposición y demás, hubo muchísimos que coincidían en mi ejes. La libertad, la familia, el amor. Claro, también ponían vaciladas, pero sobre todo era el amor, la paz, la libertad. Entonces, yo creo que todos vamos sobre el mismo eje. Sí, y el arte es para gozarlo, disfrutarlo, acercarte a ver una obra tan grande como es la de Esther. Estar cerca del arte que te inspire, te deje algo. Estoy fascinada con esta obra que estoy viendo. Ahora cuéntame, ¿cómo está esta etapa? Pues quería algo que tuviera algo que ver con la Sierra de Álvarez. Entonces, dije, bueno, más o menos fui agarrando los tonos, los matices, el horizonte. Entonces, pues mis azules son interminables. Yo creo que por más que me propongo otra cosa y caigo, y caigo. Pero es un placer, es como estar bordando, como estar hilvanando. Es de poquito a poquito, o sea, es una cosa que no puedes todo de un junto. Es de poco a poco. Pues, ¿de dónde empiezas así con la idea de pintar? Bueno, por tu profesión, lo sé, pero ¿de dónde? Cuéntame otra vez. Pues, sobre todo de, pues ya desde niña, ¿verdad? Pero a mí lo que más me interesa es transmitir alguna emoción. Esa cuestión de siempre, siempre empezar de cero, como imaginar las cosas, o sea, abstraerlas, o a veces muy figurativo, o, pero, pero siempre ponerte retos y decir, o sea, es que aquí no, no todo está, no todo está hecho. O sea, nunca puedes decir, yo soy buena en esto. No es cierto, siempre hay algo y siempre hay algo y siempre hay algo. Entonces, este, más que nada fue por eso. Sobre todo, a mí lo que me gusta hacer es de poner y luego quitar. Es como un lenguaje de construir y destruir para poder sacar algo. Sobre todo cuando se trabaja en el encausto, son sorpresas y son, es como un experimento. Entonces, en realidad, no sabes lo que va a quedar al último. Por eso, por eso es la cuestión de que, y muchas veces, mientras más le trabajas y más le pongas, este, más te dice el cuadro también. Tienes una obra increíble que es sobre los planos arquitectónicos de tu papá. Este, mi papá un tiempo empezó a sacar cosas a la basura y yo dije, no, esto es tesoro en bruto. Y, entonces, dije, ¿cómo haré para mantenerlos? O sea, para que sigan vigentes, darles otro uso. Porque, pues, son planos que la nomenclatura es a mano, las líneas, se usaba el rapidografo. O sea, unas técnicas que ya quedaron en el olvido, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, y no, porque también tenían mucho del sentimiento. O sea, es más fácil transmitir con algo hecho a mano que con la computadora, la nomenclatura y en esas cosas, ¿no? Pero, entonces, dije, vamos haciendo algo sobre estos planos. Cuéntame de la Bienal, cuéntame cómo sucedió esta selección del MAC, cuándo fue todo esto. Y este cuadro, pues, quedó esa selección, ¿no? Sí, este, el MAC fue la sede de lo que es la Bienal de Pintura de México. Y el tema era el arte y la paz. Entonces, pues, yo dije, ay, es un tema muy cordial, ¿no? Entonces, empecé a buscar un poquito y yo presenté un cuadro que se llama Ensamble, de cómo grupos que vienen de distintos ámbitos llegan a un punto en común. Era un señor que recolectaba música de todas partes del mundo, lo citó en Nueva York y se caen las torres. Entonces, aquello se desbalaga un poco, pero ninguno sabía hablar inglés. Entonces, los volvió a juntar y ahí empezaron a tocar. Entonces, vi cómo sin hablar, con la música se comunicaban y creaban. Entonces, para mí fue como lo mismo. O sea, la paz. O sea, vamos a traducir grupos que vienen de diferentes direcciones y se unen para completar así como una composición. Hermosisísimo. ¿Y cómo fue la selección o cómo fue que quedó esta obra de ensamble seleccionada? Este, fueron alrededor, me dijeron, como dos mil ochocientas obras que se presentaron y quedaron cien. ¡Felicidades! ¡Ay, muchas gracias! No, fue muy emocionante. ¿Cómo te sientes cuando estás pintando completamente en tu elemento? Ay, es que es lo máximo. Como que te metes, te vas y uno no quisiera salir de aquí. Nada más porque hay que, hay el tiempo y de, con ganas de que, decir, ay, regrésate diez años en el tiempo y tienes diez años más y sacarle jugo al día. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por presentarnos tu obra y pues estamos pendientes para ver la siguiente serie prehispánica. No, hombre, muchas gracias y yo estoy aquí a sus órdenes el día que quieran, este, visitarme yo feliz de la vida. Muchas gracias. Gracias, Esther. Esto fue Estudio Q. Yo soy Ana Fonte.